Nuevamente, muy buenas tardes a todos, Barujas, espero que sigan teniendo un maravilloso día, esta aldeada, ¿sí? Antes de dar comienzo, quiero llevar un chistecito, ¿sí? Si me permiten, y gracias por tomarse un momentito de tenerse para escuchar este shiul, ¿sí? Van dos soldados de una moto, y no se pueden bajar nunca. Dice, ¿por qué? Porque, ya te lo he dicho, van soldados. Bueno, y André, ¿verdad? En Bielén, en FIFA, hermoso a Javier Montano, ¿sí? Gracias a todos, no se olviden siempre, ¿verdad? Con su apoyo, dar likes, ¿verdad? Si les agrada el video, compartirlo, por favor, ¿sí? Es una forma de, ¿verdad? De expresar su bondad con nosotros, ¿sí? Y el tema que vamos a tocar es un tema, el castigo por golpear y maldeciar a los padres, ¿sí? Nos preguntamos, en los tiempos que vivimos, ¿sí? En la actualidad, ¿por qué tantos jóvenes están muriendo, ¿sí? Trágicamente, ¿sí? De una forma inmensurable, ¿sí? Grandísima, ¿sí? Algo que antes no se veía anteriormente, ¿sí? Algo que no se veía anteriormente. Y, pues, claramente, ¿sí? Este, existen muchas preguntas en nuestras vidas, ¿sí? Y cada vez que vemos el periódico y cosas, ¿sí? Realmente, pues, yo ya dejé de ver noticias, porque realmente es muy triste ver todo lo que pasa, pero nos preguntamos eso y es una razón, es que, y este tema es para todos, ¿sí? Porque padre, todo el mundo, tanto judíos, no judíos, ¿sí? Este tema es un tema que el Mishra nos habla, ¿sí? En la parasha Mishpatim, ¿sí? Una persona, un joven, un muchacho, pues, sobre los 13 años de edad, o una niña, por sobre los 12 años de edad, que da un golpe a uno de sus padres, infligiendo una herida, la cual causa que aparezca sangre, está sujeto a el caren, la pena capital. Siempre que el niño fuera advertido y dos testigos observan el acto, ¿sí? Herir deliberadamente a sus padres es el colmo realmente de ingratitud, nos dicen otros sabios. A ver si aquellos quienes nos trajeron a nosotros, ¿sí? Al mundo, y nos hicieron tanta onda, ¿sí? Esto procede a veces mucho, y no mucho, este, frecuentemente, ¿sí? Donde vemos realmente algo catastrófico, de lo que se está preguntando. Y muchos jóvenes, ¿sí? Fallecen, ¿por qué? Porque Dios decreta que esa persona tiene pena capital, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, ¿sí? Para que nuestros jóvenes, niños, ¿sí? Sean educados, como dice la toega. Enseñales a tus hijos, enseñar a tus hijos, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando llegues por el camino, ¿sí? En todo momento, ¿sí? Y cuando estés en tu casa, eso, en todo momento, necesitas educar a tus hijos, ¿sí? Y, ¿para qué? Para que no te encuentres con estos caminos. Nos podemos preguntar, ¿pero qué pasa cuando salen a la calle, a la escuela? No se preocupe. La educación de la casa siempre va a perdurar. Por eso es que, aún cuando la persona llega a una edad mayor, siempre va a tener la tuera en su vida, ¿sí? Otro tema. Un muchacho por sobre los trece años de edad y una niña por sobre doce, que maldice a uno de los padres con uno de los nombres de Hashem, está sujeto al castigo capital, si él o ella fue advertido, y la maldición pronunciada en la presencia de los testigos. Así que esta es la ley, incluso si los padres ya fallecieron, ¿sí? Esto es algo cortito, ¿sí? Algo cortito también abarca otros puntos, ¿sí? No podemos maldiciar, ni aún, utilizando el nombre de cada grupo, no podemos maldiciar a nuestros padres, ¿sí? En ningún momento. Y a nadie, ¿sí? El que maldice, recibe maldición. Recuerde eso. Es un boomerang. Todo el bien que tú le deseas a alguien, por más que esa persona te haya hecho mal, va a regresar hacia ti, ¿sí? Se recuerde que ese es el de la, el de esa resaltada, que quiere que tú hagas daño para que recibas daño a tú mismo, ¿sí? Lo mismo cuando hacemos tefiló, pues presentamos las personas porque nos estamos incluyendo nosotros. Todo el deseo, ¿sí? Que desees a los demás, ¿sí? Tanto bueno o malo, ¿sí? Se regresará a ti medida por medida, ¿sí? Entonces, siempre hay que, por más que se nos cueste, si queremos realmente no caer en las uñas de Yeshara, ¿sí? Por así decir, literalmente, ¿sí? Lo que significan las telarañas de Yeshara. Entonces, hijos, utilicemos la bendición siempre. Por más que nos traten los demás mal, por más que alguien nos haga ofenda, por más que alguien nos haya lastimado, por más que haya pisoteado nuestro honor, ¿sí? Este, etcétera, etcétera, siempre bendiga, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser, puede decir, pero ¿por qué voy a bendecir a alguien que me hizo mal? ¿Por qué? Porque si no, tú vas a recibir ese mal, ¿sí? Esa persona, si te hizo mal o no, acaba por algún momento, no se preocupe, algún momento, ¿sí? O es encargar a esa persona, ¿sí? Tenga que responder, ¿verdad? Hay que responder por ese daño, ¿sí? Muy bien. Pero Akadosh Baruj Hu no busca el mal de nadie. Si esa persona hizo algo mal, Dios sabrá cómo los medios que va a utilizar para que esa persona tanto responda por el daño y también ayudarlo a rehabilitarse y que realmente encuentre la verdad y pueda ser una persona buena en la sociedad, ¿sí? Así que dejemos eso a Akadosh Baruj Hu y nosotros bendicimos, ¿verdad? Bendicimos, ¿verdad? Bendíamos la verajón, ¿sí? Así como Dios hace que llueva para todos, tanto buenos o malos, también produce la tierra para buenos o malos, ¿sí? Y nosotros nos bendecimos de ellos también, bendizca, ¿verdad? Demos la bendición a los demás, ¿sí? Porque es muy importante que si yo mantigo, voy entonces a caer en eso, ¿sí? Muy bien. Así que estemos atentos siempre en esto y también respetemos a nuestros padres porque de ellos, ellos son que los socios de Dios, así como dicen otros sabios, ¿sí? Hay tres socios en la creación, Dios, el Padre y la Madre. Que tengan hermosos días, salón, marajen, abrazos a todos, nos veremos más luego con un próximo video. Hasta entonces. Gracias. Gracias.